¡Uh! ¡Hello! ¡Ya está grabando! ¡Toma dos! ¡Jejeje! ¿Ya quieres echar más pa' allá? Es que no se te ve ¡No! ¡Buenos días, gente! Hoy vamos a hacer el filipollas Y vamos ¿Qué? 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 ¡Luchas, luchas, eh! Vale Vamos a caernos ya Venga, porfa Yo primero Venga, yo primero Es que no puedo ¡Pues pon la cama para que se te vea y tú también caete a la cama! No se ve, 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 no se ve A ver, así ¡Venga! 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 no i i i i i c y m c que me caigo espera espera feel like a ninja no feel like a ninja venga karaoke vamos a poner mi canción favorita de esta semana si pero pasa aquí hermano va no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video